ok amigos un día más vamos a empezar con el rock plumbing que es la plomería de cobre la plomería de agua que empieza desde enfrente de la casa vamos a traer por un lado la casa correr por la zanja que ya tenemos pre hecha y le vamos a traer hasta donde está el garage hasta donde nos piden los planos ahí tenemos que meter el agua ya tenemos aquí nuestras dos pipas de agua tenemos que unir varias pipas de agua no más vienen de longitud de 10 pies cada pipa lo tenemos que unir con un miple que es éste y ahorita ya la limpie se tiene que limpiar muy bien por dentro se puede estar una visita o puede ser una herramienta que vende de un tipo ya para limpiar los tubos adentro se quita hacer todo la carrosidad todo el sarro que tiene adentro y dejarse limpiecito igualmente las pipas las pipas tiene que me gusta darle con la lija también tiene esta maquinita que lo puedes hacer de esta manera esta herramienta y le puede ponerse igualmente ya están limpias pero me gusta hacerlo más con la lija porque como que la lija toma más ya me dices que muchas pipas que están dobladas de la punta y cuando tú lo haces cuando más lo soba pero al darle con la lija le das le quitas ese ese esa ese doblez se lo rebajas ya tenemos todo limpio ya estamos listos para soldar necesitamos la pasta la h20 que es ésta que está aquí viene con su brochita eso lo instalamos en la pipa le vamos a embarar como si estuviera embarrando mayonesa en los dos lados así y le vas poniendo también al niple o a la unión que tienes esta tubería tiene que ser de cobre porque va abajo de la tierra para que dure más años y no seco se corroba o se se pudra por eso se usa tubería de cobre este tubería de tres cuartos me puse aquí en esta área para poder tomar el vídeo aquí está el hoyo de hoy la zapata pero yo creo que encontré un lugar perfecto usted puede usar una mesa o si le gusta estar parado a mí no me gusta estar parado pero lo hacemos de esta manera unimos una ahí está ahí está ahí está ahí topado el niple tiene un una salida adentro chiquita usted lo va a ver donde topan a dos pipas ahí siente siente cuando está topando ahora seguido con el procedimiento que es el calentar me gusta usar este tipo de tubo este tubo de de gas porque es un en el bote amarillo avienta el nombre más fuerte más rápido y batallas menos menos tarde menos tiempo vamos a empezar tenemos nuestra soldadura y empezamos se le pone el alumbre a la mitad del del niple para que caliente los dos lados y de esa manera tengas 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 la temperatura en los dos lados y puedas sellar los dos lados de una sola vez puja la punta y va testeando ahí está ya ahí entro rápido sencilla está para abajo para la de arriba ahí está ahí está a mí me gusta limpiarlo con la misma brochita se limpia todo el sobrante para que no queden bolas o queden sobrantes mucha gente mucha gente le gusta usar agua usan agua de la misma manera puedo usar agua o puedo usar la misma brochita y mire cómo queda mire cómo quedó mire cómo quedó ahí está bonito limpio a ver si está un poquito más ahí está ya terminamos de soltar esta es la primera ok y ahí van unidos más en la punta de aquel lado le puse un tape porque voy a apucharla para aquel lado solo que hago le puse un tape para que no se llene de tierra no se maltrate y esté en buenas condiciones así es que lo más puso de este lado porque tengo que unir varias no importa apucharla porque aunque aunque la apuche y tiene un tape de aquel lado donde no se le mete el lado entonces agarramos la otra pipa que tengo de este lado y ya empezamos a preparar la siguiente gracias por ver el vídeo síganos visitando y ahí estamos en contacto que el señor les bendiga bye si tienes que hacer por favor recuerda comentar suscribirte a este canal turn off those post notifications so that you guys can receive when a new video comes up and give this video a big thumbs up